¿Qué es el tren de Cuba? ¿Qué es el tren de Cuba? ¿Qué es el tren de Cuba? Ah, Ale me dijo al principio que quería hacer una película y ya, o sea, hacer un videoclip con Bam Bam. El tren de Cuba es algo muy grande para mí, para cualquier cubano. Tira las manos, man. Vas a entrar las manos. Vas afuera y entras las manos. Acción. Me vas a entrar un poquito más atrás, como que corriendo. Para que vengas con el impulso, te quites el muñeco y la acción de frenar al niño sea de más impacto, ¿sabes? Es un tema de Juan Formel, amiga mía. Estamos haciendo una versión. Es un tema de los años 80. Hicimos algunos arreglos nuevos. Lo traímos para acá, para lo que está pasando hoy en día. Y bueno, amiga mía. Amiga mía, oh, oh, amiga mía. O sea, tengo la base y la satisfacción de que la canción es muy buena y eso te da una partida impresionante para el éxito y el camino futuro del video. Yo diría que es más de una experiencia cinematográfica. Diría que es una experiencia familiar y es una experiencia más profesional y de verdad que ha sido un reto. No, de pronto es una secuencia que yo tenía que venir acosando a la novia de Mandy y supuestamente es mi hermano del alma, yo soy su amigo. Entonces, nada, era la segunda secuencia de la mañana. Yo venía medio de un mío. Mandy es músico, no es actor. Entonces, yo venía entretenido hablando con Camila en el acoso y de pronto cientos de amantes arriba de mí y perdí el equilibrio. Me fui para el piso y se formó como un jocorio casi, de verdad, ¿no? Fue muy gracioso siempre. Acción. Pero basta que el momento en que ella se está mirando, tú también la miras a ella. Mandy es la segunda experiencia que tengo con él como protagónico de un video. Estoy muy contento. El sol se va levantando las manos, con la paloma en la mano, solo aquella tu madre, la madre en la banda. El sol se va, pero quedas tú alumbrando mi camino, madre. Y el trabajo con Camila y a Lessi es fantástico. O sea, son dos actores de cine. Hemos hecho tremenda amistad. Y normal, la hemos pasado súper bien. ¡Toro! 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 ¡Un saludo montalo! Le di suavecito. Te di suavecito. ¿Dónde está? Y bueno, esto es una idea muy original de Ale, de poder firmar en un adro, creo que está bien, natural, como es el cubano, ¿no? Que la historia abordara sobre este espacio, sobre este escenario, y que el adro te da una cubanía espectacular. Y la historia se basa en eso, un cubano que trabaja en el adro, en este caso es Mandy. Entonces es un escenario diferente para ver el baile, para ver la alegría. La idea me viene a partir de la crónica que está describiendo nada más los bambam. Me gusta imbricar siempre el humor en bambam. Lo de las redes sociales, mi analogía con el adro era acentuar ese concepto de crónica, de sátira, de humor, a lo que puede suceder en esta isla del trópico. Es complicado, siempre es complicado. Y o sea, un músico no está adaptado a las horas de filmación y al tiempo de espera. Un actor ya sabe que va a un set a esperar, ¿no? Pero dentro de toda la espera y todo el trabajo duro que siempre lleva cualquier tipo de filmación, yo creo que vale la pena, que va a ser un excelente video. Son 50 pesos, pero para los extranjeros, rubios y demás, es una mojita. Siente un ambiente, siente una familia, todo el mundo apoya al otro, eso es lo importante cuando se trabaja en equipo. Muy contento una vez más, de verdad, con este equipo de realización y con Ale como director. Pero muy agradable y nada imposible. Es decir que nada, espero que el tercero, cuarto, quinto, sexto video sea con Alejandro y con su equipo. De verdad, de corazón Ale, se te quiere mucho. Sigue con esas ideas, vas a conquistar el mundo. ¡Sigue con esas ideas! ¡Sigue con esas ideas!